Hola de nuevo amigos, soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les traigo no un video review, sino un pequeño video donde les muestro cómo funcionan las luces y sonidos de este auto de Fórmula 1 que en realidad no es original, pero pero igual me gustó, así que se los voy a demostrar en este momento se le aprieta al piloto la cabeza y se activa el sonido con la luz una vez más bueno eso fue todo, de hecho no sé si voy a hacer un video review de este auto pero si desean que yo haga un video review sobre este auto avísenme a través de comentarios en este video, nos vemos, chao que estén todos bien, soy TF Coyote F1 bueno eso fue todo